En Palencia podemos fardar de muchas cosas y entre otras, como no, de la miel. Pero sobre todo el que puede fardar es el que está detrás de estos premios, el que se los ha llevado y el que está detrás de esta miel, que es Manuel Garrido, apicultor palentino, muy buenas. Hola, Nacho. Lo primero, enhorabuena, obviamente, por estos dos premios que vamos a contarle a los espectadores dónde, cuándo y cómo los ha conseguido. Pues gracias. Y nada, son los premios al sabor mediterráneo, el sabor mediterráneo anti-South Wars, y salieron este año, es la segunda edición de estos premios, la primera se hizo en Grecia, la segunda es en Londres. Y no es exclusivo de miel, también es de alimentos, pero bueno, una categoría era de miel. Y la han valorado con más de 90 puntos a oro, a las dos, a la de Brezo y a la de Lavanda, a las dos muestras que envié. Estoy pensando, de Brezo y de Lavanda, que seguro que si hubiese mandado más, había llevado más premios. Posiblemente. Pero, lo estábamos comentando antes, ¿la de Brezo puede que sea la miel más valorada? Sí, depende de zonas, si es, por ejemplo, la zona del norte, porque es lo que suele haber, entonces estarán más acostumbrados y sí que suele ser la más valorada, la de Brezo. ¿Quién no puede sorprender más la de Mil Flores? Me refiero que a la gente a lo mejor puede estar acostumbrada también, pero que a lo mejor, dependiendo de la forma de hacer la cosecha, de dónde pongamos los panales y demás, puede condicionar y, por lo tanto, acabar sorprendiendo al jurado. Puede ser también, sí. Pero Mil Flores es, digamos, la miel de toda la vida. Y todavía en esta zona, claro. Y luego... En esta zona hablamos sur de Palencia. Zona sur de Palencia, sí. Y luego la de lavanda, a mí sí que me ha sorprendido, porque no la había probado nunca, y tiene muchos matices, mucho sabor, y a mí sí me... Esa o te gusta o no te gusta, pero sí que tiene mucho sabor. Esa sí que me ha sorprendido. Claro, tampoco hay demasiada lavanda. Ahora empieza a haber cada vez más, ¿no? Pero era difícil a lo mejor que se sacase, que se pudiese extraer miel, básicamente, de lavanda, ¿no? Bueno, cuando tú lo pones las colmenas en esa zona, luego extraes justo la... Yo que trajo media salsas, entonces trae las salsas que sabes que han coincidido con la floración de la lavanda. Entonces puede igual estar en floración la lavanda y estar en floración una alfalfa. Pues van a ir a los dos sitios, pero vamos, con que el polen de lavanda no sé cuánto es el polínico de tanto porciento que tiene que tener, pero se nota mucho sabor. Claro, eso también... ¿La forma de cosechar influye mucho a la hora de sacar mejores resultados, de sacar mejor miel en definitiva? Para calidad yo creo que todos los procesos que hagas tienen que influir en el... Esto es a los japonés. Si todos los procesos están bien, el resultado tiene que ser bueno. Entonces yo procuro hacer eso, a ver, trabajarlo dentro de lo que sé, pues lo mejor que sé que quiero hacerlo, vamos. Bueno, estos dos premios vienen a confirmar que las cosas se están haciendo bien y a revalidar, entre comillas, que esto es el buen camino y nunca mejor dicho porque no son los primeros premios. No, no, ya me dieron un London Honey el año pasado a la de Brezo que mandé y esa de Brezo es la que quedó hace tres años como quedó la primera de Castilla y León que hicieron aquí en la primera feria pico, la que se hizo aquí en Palencia. Esto es un producto 100% artesanal. Por supuesto, qué remedio. Porque además tampoco lleva tanto tiempo dedicándose al mundo de la agricultura. No, yo llevo unos cinco años ahora mismo. Bueno, que para unos será mucho, para otros será poco. Y en ese tiempo, ya con todos estos premios, ampliando gama de productos, diversificándonos, sacando más productos derivados de la miel y de todo lo que tiene que ver con el trabajo de las abejas. Sí, estoy haciendo hidromiel artesanal que, bueno, si viene otra pandemia, pues que me pille con reservas. Y luego sacas lo típico, el propóleo y polen de lo que suele sacar. Bueno, lo típico, aunque aquí lo hemos contado hace no mucho en un reportaje, esto es algo muy bueno. Todo lo derivado del trabajo de la abeja es muy bueno para nuestra salud, tiene muchos beneficios, pero el propóleo, el propio polen, es muy beneficioso. Sobre todo, lo bueno que tiene la miel es que tiene partes de propóleo y partes de polen. Entonces, cada cosa por separado pues daba también mucho... O sea, es que si tomas miel en invierno porque tienes catarro, pues el propóleo ya es como un chute intensivo de anticatarro, ¿no? Que te protege a las defensas y luego hablas con gente, porque yo lo hago, pero bueno, lo he empezado a tomar, pero que si estás bien no lo notas. Pero si te tienes algún problema, sí que me ha venido gente, oye, pues desde que lo tomo, igual ha coincidido, pero ya no me pasa esto, me he quitado de esto, ¿sabes? O sea, que es bueno para la salud en general. No lo notas cuando estás bien, es que a lo mejor estás bien porque lo tomas. Pues puede ser también. Que es casi, casi preventivo al final. Es una cuestión de cultura y en otras culturas siempre se ha asociado, en la nuestra también, ¿no? Pero en otras culturas milenarias, siempre se ha asociado la miel con salud, ¿no? Sí, siempre, sí, sí, sí. Ahora he sacado un reportaje, he visto el otro día, que hay una máquina para respirar miel de la colmena. Entonces, en media hora, pues para curar el asma y problemas respiratorios. Eso lo he leído el otro día, todavía no me he metido con eso. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Oye, claro, ya una vez que tenemos este recorrido, con cuatro premios a espaldas, con unos cuantos productos, algunos incluso muy diferentes, y que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver como la hidromiel. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Miel en el camino? Pues poco a poco, no lo sé. Pero quiero ponernos más en serio a ver cómo evoluciona, qué acogida tiene lo del hidromiel. Y luego ya veremos. Primero, a sentarnos bien, generar confianza en el consumidor, que es de lo que se trata los premios. Pues más que nada para generar confianza, porque la miel creo que es el segundo producto más... Eso, no me sale, pero sí. Sí, que más se introduce, ¿no? Sí, que más falsificado, vamos a decirlo así, no es la palabra, pero sí. Después del aceite y otros por ahí. Entonces lo que quiero es que la gente sepa comprar y cuando compra, tiene opciones, puede elegir la que quiera, pero que sepa lo que compra. Si es miel miel o si es un sirope que viene triangulado de Portugal, China, Polonia, etcétera, etcétera. Claro, y un detalle importante, ahora que estaba viendo precisamente este... Sí, la he traído a posta esa. Ah, estaba todo pensado, que la gente, como nos contaba un apicultor cuando hicimos el reportaje, claro, me decía un amigo que eso está caducado, que se me ha caducado la miel, se me ha estropeado y le he tenido que tirar. Sería el primero, sí. Nada que ver. La miel no se estropea, no sé que tenga humedad. Entonces ya fermenta y luego ya me aprovecha y hace esa miel. Pero, o sea, han encontrado miel de hace 3.000, 4.000 años que se podía comer. O sea, que lo de tu amigo, pues... Sería el primero. Pero la gente se asusta cuando ves como esta escarcha. Claro, el marmolizado de la miel, eso es cuando ha fermentado en... Digo, no fermentado, perdón. Cuando ha cristalizado y hace mucho frío. Y entonces, como se ha recolectado con poca humedad, ellas lo perculan al 17% de humedad. Entonces, si has recogido bien la cosecha, que no tienes mucho... que no esté operculado, tiene poca humedad, que es como tiene que ser, y cristaliza en frío y se forman esos... esos cristalitos ahí. Da ese espíritu que parece a la vista un poco... un poco deseable, pero... Mira, pero ocurre como en los tomates de huerto. Quiero decir que no son los más bonitos de la cesta, pero son los que más ricos están. En este caso, esta es una prueba... Sí, lo vimos. Un síntoma, ¿no?, de que es miel de la buena. Sí, que es de calidad. Y el tomate hemos perdido el sabor por la vista. O sea, que esperemos que no pase lo mismo con la miel. Ojalá no, aunque hay que reconocer que también la miel es un sector que no... que no pasa por su mejor momento. Los ganaderos nunca pasan por su mejor momento, por desgracia, y últimamente cabeza peor. La apicultura no es capaz de estos problemas, ¿no? No, la apicultura, bueno, sobre todo dependemos del tiempo. Y ahora con esto de la crisis, las subidas de precios, pues yo creo que como todos sectores. Y todo lo demás, a nivel mundial, sube la demanda de miel, hay menos colmenas, porque los problemas de... Amenazas varias... Es que se meten de fuera, como la glutina, la barroa, etcétera, etcétera. Entonces, pero bajan los números de colmenas, sube la demanda de miel y la balanza sigue equilibrada. O sea, que eso solo se confraude, claro, solo se puede llenar. Bueno, con el tiempo veremos si los consumidores somos los primeros que vamos tomando nota y aprendiendo a elegir bien nuestra miel, sobre todo si tiene premio por algo será. Manuel, de nuevo enhorabuena y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Nacho, a ti. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho.